Mi nombre es Josep Dacem Komonkumo, soy estudiante en Derecho en La Loyola y bueno actualmente estoy coordinando el proyecto Africa in Un Click y me considero como panafricanista y aposentista. Bueno, Africa in Un Click es un proyecto que nace para acercar un poco a África, al mundo hispanohablante. Nos dimos cuenta de la carencia informativa que existe, que existía cerca del continente africano y decidimos junto a un amigo poner en marcha ese proyecto. Bueno, el afrocentrismo es una corriente filosófica, política, que defiende que la cultura negra africana durante mucho tiempo ha estado como en el centro del poderío cultural y económico. Y el panafricanismo defiende más bien la liberación de todos los pueblos africanos y de todos los pueblos negros. También he notado que desde la política occidental a todas las personas negras nos empuja solamente a meternos en el activismo antiracista. Cuando realmente hay muchísimas luchas, quizá desde mi punto de vista un pelín más importante que esta. Yo me di cuenta que había una concentración en la lucha antiracista y toda la lucha de liberación de los pueblos negros se dejaba de mirar. Entonces también fue como un hecho más que me empujó a entrar en el activismo. Desde luego que no, porque al final la sociedad andaluza, como la sociedad europea, como todas las sociedades que en antaño históricamente han sido sociedades esclavistas, difícilmente se pueden concienciar sobre el racismo. Porque el racismo, cuando pensamos un poco, nace de ahí, nace de esa trata transatlántica o arabo-musulmana. Entonces es difícilmente posible hablar de conciencialización, porque no lo hay, y las políticas tampoco acompañan. Muchas veces también hablando de racismo nos centramos mucho en el macroracismo. Y dejamos de un lado el microracismo, ese racismo institucional, ese racismo administrativo, que mata más que ese macroracismo. Entonces yo creo que la sociedad andaluza como tal todavía no es consciente. Y no lo será si no hace un examen de conciencia. Hay muchas asociaciones que están luchando, que están trabajando para que se visibilice la lucha negra. Pues ahora mismo viene a lo mejor la asociación, el MAD, que el mundo de África trabaja, y también asociaciones como Don Bosco y tal. Es cierto que hay acciones, pero están a pequeña escala. No hay como una red que conecta a todas esas asociaciones. Y de hecho también ahí viene un poco el peligro, cuando decía antes que dentro del antiracismo hay como muchas divisiones. Me gustaría dejar un poco una cosa clara respecto al racismo. Me gustaría que cuando se dé ese tipo de entrevista, que no nos centremos solamente en el antiracismo o el racismo. Porque hay muchísimas luchas más importantes. El racismo, ser antiracista, es importante, pero en el mundo negro no es la lucha más importante. Hay prioridades más importantes que el antiracismo. Y estoy viendo que la entrevista está como girando en torno al antiracismo. Y me gustaría que en otra entrevista que se ve, que se hable de más temas. El panafricanismo, el afrocentrismo, que son lucha y liberación, que son muchísimo más importantes que el antiracismo. Y de eso se habla poco, ¿no? Y volviendo a la pregunta que me hacía tú antes, ¿no? Hay un parón tremendo sobre ese tema del activismo tanto antiracista, medioambientalista, feminista. Hay un parón súper grande y que se hace notar muchísimo. Yo recuerdo cuando llegué aquí hace nueve años, había mucho movimiento, había mucha protesta, había muchísimas cosas que hacía, que se hacía y allá de hoy, nada. Entonces sí que creo que hay como un parón y un retroceso, ¿no? Y eso se hace notar muchísimo, muchísimo. Y la juventud está muy parada y eso la verdad que es muy preocupante. Desde mi punto de vista, creo que la experiencia fue muy bonita. No son cosas que se consiguen en una sola sesión. Hay que dar por lo menos seis, cinco, seis, siete, para que los chavales puedan realmente conectar y entender de lo que se está hablando. En una o dos sesiones no puede ser un chaval con una frica y tal. Se queda con lo superficial, pero no entiende realmente lo que le está contando, ¿no? Y también pues me llamó mucho la atención que, bueno, después del taller tuvimos la suerte de hacer como una pequeña jornada de trabajo con los profesores también. Y una madre que era profesora me dijo durante ese taller que su hijo, después de nuestra conversación, le hacía muchísimas preguntas acerca de África, acerca del tema del refugiado y se cuestionaba muchísimas cosas, ¿no? Es decir, si en una sesión pudimos conseguir eso, imagínate un poco lo que podemos conseguir con 10, 15 o 20, ¿no? Y eso, el cambio de paradigma tiene que empezar por ahí. Es decir, que nos centremos en que esos niños que de aquí a 20, 30 años serán abogados, diputados, puedan entender que entre África y Europa hay como una conexión, una conexión sana. Y eso es lo que queríamos transmitir desde África y Núclea a los chavales del instituto. Primero, que dejen de hacer políticas discriminatorias, para empezar. Y segundo, que fomente esa cercanía de la juventud con el continente africano. Sobre todo porque, si lo miramos desde un punto de vista político, económico y desde una relación sana, hablando de los datos, ¿no? De aquí a 2050, África será el continente más poblado del mundo, con una media de edad entre 19 y 25 años, con una juventud súper formada. Y siendo un continente también riquísimo en materia prima, yo creo que nos beneficia a ambos que conozcamos nuestra historia, para que cuando llegue ese momento haya una relación sana entre nosotros. Entonces, que ya no sea solamente una cuestión de empatía penosa, que sea una cuestión relevante a nivel político y económico. Que se den cuenta de que cuando llegue 2050 se van a arrepentir muchísimo. Entonces, que pongan en marcha políticas eficaces para acercar el continente europeo a África. Y como última cosa, que tenéis que seguir África en un clic, porque ahí hablamos muy bien de África y os podéis enterar de muchas cosas, chavales y chavales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!